Mis hermosos ángeles de la guarda, que guiéis con amor, que tenéis para los Capricornios en estos momentos. Que mensaje para los Capricornios, de esos ángeles de la guarda. Capricornio, estás observando la situación desde un punto de vista únicamente material, y esto te impide tener una visión de conjunto, y ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento. Nosotros, tus ángeles, te pedimos que nos tengas confianza, porque todo va a resolverse de la mejor manera posible. Aparta tu miedo y tu opresión sobre todo, y deja que la energía de sanación divina se expanda dentro de ti. Confía en la sanación, que se manifestará de una manera que jamás habrás imaginado. Tenéis que tener mucha confianza en vosotros y vosotras mismas, por la situación que estéis viviendo en estos momentos. No solo fijaros en lo material, en aquello que llegará a vuestras vidas, ya que eso os impide ver en realidad todo lo que hay alrededor, las bendiciones que van unidas a todo lo que va a venir. Esos acontecimientos, que sobre todo los ángeles están trabajando en ellos para que lleguen a vuestras vidas. Que tengáis confianza y que todo se va a resolver de la mejor manera posible. Sobre todo esta bendición es que apartéis todos esos miedos a seguir avanzando. Sobre todo dejar que esa energía de sanación divina se expanda en estos momentos dentro de vosotros mismos. Que confiéis sobre todo en esa sanación y que se manifestará todas esas bendiciones que estáis esperando que lleguen a vuestras vidas. De una manera que jamás, sobre todo, habréis imaginado en los ángeles de la guarda, en el amor, os están diciendo sobre todo que tengáis confianza en aquello que estáis esperando que llegue a vuestras vidas. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda.